Bueno, ya que no tuvimos la reunión clínica habitual del día jueves para poder presentarles las respuestas de la prueba semanal, les voy a mandar este video con los resultados. La primera pregunta de la prueba semanal era, en ventilación mecánica invasiva, el driving pressure se refiere a. La verdad es que las respuestas estaban bastante claras, al parecer la gran mayoría puso atención en la clase y presión plató menos pip tuvo una amplia mayoría. Solo uno tuvo una respuesta incorrecta. Acuérdense que el pip es donde queda, es al final, qué tan distendido queda nuestro albiolo al final de la aspiración y la presión plató es cuánto se distiende sobre esto. La presión máxima no incluye esto ya que incluye los factores dinámicos del paso del aire a través de la vía aérea. Por lo tanto no es lo que implica el estiramiento del albiolo y por lo tanto tampoco es lo que implica el daño albiolar. Y de ahí que viene este concepto y la respuesta correcta era esa. Respecto a la resistencia en la vía aérea, ¿de qué depende? Bueno, depende mayormente del diámetro de la vía aérea. La gran mayoría lo tuvo correcto, aunque hubo dos incorrectos. La velocidad del flujo no es lo que más lo depende y el largo tampoco. Ahí está la fórmula para que la recuerden. Justamente el radio está elevado a la cuarta y el diámetro es simplemente el radio por dos. Por lo tanto, eso es lo que más influye en la ecuación. En cuanto a los dosis de los bolos de adrenalina endovenosa en shock anafiláctico, la verdad es que pensé, al parecer incorrectamente, que todos la iban a tener bien. Pero la verdad es que solo el 56% tuvo la respuesta correcta. Hubo uno que le pasó bolos de 100 microgramos, que la verdad es que es un poco excesivo para las dosis de la adrenalina endovenosa, siendo la recomendación de 5 a 10, a lo más 20 microgramos en bolos. Por otro lado, yo creo que la principal confusión estuvo en las dosis de adrenalina intramuscular. No deben haber leído claramente que la pregunta era por las dosis endovenosas. Ahora, mucho ojo con la adrenalina cuando la usamos, ya que esta misma confusión de lectura puede ser confusión al entregar la orden o al recibir la orden y al generar la preparación. Por lo tanto, si le pasan 300 a 500 microgramos endovenosos, la dosis es bastante excesiva y tengo riesgo de arritmias y otros. Por lo tanto, acá solo para recordar la preparación, una ampolla de adrenalina, la presentación que usamos en nuestros reanimadores, de un miligramo por ml, un miligramo es equivalente a 1000 microgramos por ml. Esto lo llevo a 10 cc, por lo tanto lo diluyo y lo divido en 100. Me quedan 100 microgramos por ml y esto lo vuelvo a diluir uno de esos ml en 10 cc, quedándome 10 microgramos por ml para poder dar bolos de 1 ml. La siguiente pregunta tampoco tuvo, o no tuvo mucha claridad al parecer, pese a que la mayoría tuvieron la respuesta correcta, justamente que era que el riesgo de dejar un marcapaso se quedaba en B00 o D00 es que puede generar una taquicardia o una fibrilación ventricular si descargan periodos refractarios. Hubo muchos que pusieron que dejara de estimular como respuesta correcta, pero la verdad es que esto se aleja bastante. Y unos pocos que la verdad es que tuvieron otras respuestas que no tenían mucha relación con la pregunta y les falta estudio al respecto. Nuevamente para resumir, los marcapasos, los seteos, justamente cada letra significa distintas cosas. La primera letra significa dónde descarga, la segunda letra si es qué es lo que censa, si es que censa en la B solo el ventrículo, D, dual o cero nada, y la tercera letra qué es lo que inhibe. Cuando nosotros inicialmente estamos poniendo nuestro marcapaso transitorio, normalmente lo seteamos en B00 o en BBI. Muchas veces el B00 puede ser un poco más fácil, ya que la censada de artefactos no nos interfiere con nuestra descarga, lo cual nos facilita la instalación del marcapaso y poder ver que esté captando bien. Pero esto tiene los riesgos y por eso es la pregunta para darse cuenta de los riesgos. Justamente el B00 no censa nada y no inhibe nada. Analizándolo en un electrocardiograma, este electrocardiograma justamente vemos que está seteado en BBI. Justamente acá tenemos un disparo, si partimos desde la izquierda, y tenemos un complejo. Acá tenemos otro disparo y otro complejo. Y acá hay un complejo espontáneo del paciente. Y es importante esto, porque el BBI justamente, la segunda letra B, significa que siente el ventrículo. Y I significa que inhibe el siguiente disparo al sentir el ventrículo. Por lo tanto, si ven, hay una pausa y después nuevamente parte el marcapaso de forma regular. Y aquí, justo aquí nos muestra otra descarga del ventrículo normal, o otra contracción miocárdica, que no depende del marcapaso. Nuevamente el marcapaso lo siente, da un tiempo compensatorio y nuevamente parte. ¿Cuál es el problema? El problema está que si lo tenemos seteado en B00, y el siguiente complejo corresponde o coincide justo con el periodo refractario del complejo o de la contracción del QRS normal del paciente, que tuvo una contracción espontánea. El problema es que si caen ese periodo refractario, ahí o ahí, tenemos riesgo de desarrollar arritmias, de desarrollar torsadas de puntas y taquicardias ventriculares. Y ese es el riesgo de dejarlo seteado en B00, cuando no estamos monitorizando todo el tiempo al paciente, cuando no estamos encima del paciente. Muchas veces estos pacientes, claro, son pacientes críticos, que han monitorizado, pero no estamos fuera... Una vez que ya ponemos el marcapaso y sacamos la situación de riesgo, muchas veces nos distraemos con otro paciente grave que llega o con otro problema. Por lo tanto, es muy peligroso dejarlo seteado en B00, ya que el paciente puede entrar en una arritmia o en un paro secundario a esta arritmia por algunos minutos hasta que nos demos cuenta. Por lo tanto, lo aconsejable sería, una vez que está bien instalado el marcapaso, está sensando y captando bien, cambiarlo a una configuración BBI, a fin de que dispare el marcapaso captando bien, y aparte de eso, sense, si es que el paciente o el corazón del paciente tiene una contracción espontánea, a fin de que no llegue a mandar una descarga en el periodo refractario. Respecto al FAS, bueno, la gran mayoría tuvo bien esta respuesta. Un paciente con trauma contuso, inestable, que tiene un FAS positivo, la respuesta claramente, ese paciente requiere pabellón inmediato, ahora, ya. Ahora, transfusiones, claro que pueden estar recomendadas, pero si la transfusión se va a demorar 5 minutos, no, el paciente va a pabellón. La transfusión es secundaria en este caso, puede partir en el mismo pabellón, pero lo que requiere es que cerremos esa llave. No saco nada a un paciente que, estoy asumiendo que tiene traumas importantes y está perdiendo sangre en la cavidad intraabdominal, estar transfundiéndolo si es que no cortó la llave. Y el escáner tampoco está indicado en estos casos. Claramente, siempre hay salvedades, si tengo los pabellones ocupados, no tengo cirujano en el lugar, tal vez podría ser recomendable. O si el cirujano no lo va a operar de frentón, si es que no le hago el escáner, podría ser lo que necesita el paciente para llegar al paso, pero lo que requiere realmente es el pabellón. Y de hecho, sacarlo al reanimador para llevarle un escáner es de altísimo riesgo. Por lo tanto, FAS positivo, en trauma inestable, nuestro concepto es que el paciente requiere pabellón ahora ya. Después venía el caso de ácido base. Un paciente de 60 años es un paciente típico que nos llega al San Juan. Un paciente de 60 años fue ingresado al día anterior, más o menos a las 9 de la noche, por un cuadro de 2 a 3 días de diarrea. Tiene signos de una insuficiencia. No tenemos muchos antecedentes previos, aparte de que podría tener una hipertensión. Tenemos exámenes que nos evidencian una insuficiencia renal aguda. No tenemos antecedentes si este paciente tenía un componente crónico o no, como habitualmente nos pasa. Este ingresó hipercalémico ingresó en acidosis. Ingresó en acidosis con pH de 6.9. Hasta ahora, durante la noche, lo que habían hecho había sido tratarlo con 1000 ml de suero fisiológico en total, más cuando llegó le pasaron 3 a 8 ampollas de bicarbonato 1 molar y nada más que eso. Y le aplicaron medidas hipocalemiantes porque estaba con hipercalemia significativa, según lo que entregan en la visita, pero que decían que era sobre 7. Actualmente, el paciente, bueno, durante la noche, estuvo algo oligúrico y tenemos antecedentes y el paciente nos refiere que está bien de conciencia que su anteriormente orinaba sin ningún problema. Está en la mañana, pese a que no ingresó con tendencia a la hipotensión, está con tendencia a la hipotensión ahora con PAM que rondean los 65, 70, 75, con respuesta a bolos de 250, según lo que dieron en la entrega, que con eso completaron los 1000 cc fisiológicos durante la noche. Fuera de lo anterior, tenemos exámenes de ahora en la mañana que nos evidencian que tiene una creatinemia en 5 y un nitrógeno ureíco en 90. Y los gases están de la mañana con un pH, justamente corrigió algo de los 6,90 y tantos que tenía en la noche, tenemos un pH ahora en la mañana de 7, con bicarbonato de 5, CO2 de 20, un base excess de menos 22, lácticos de 14, sodios de 120, cloros de 106 y el potasio respondió algo a la medida de época del emigrante y estamos con un potasio en 5.9 sin problemas electrocardiográficos. Dentro de todo, este paciente, pese a esto, no se ve mal, no está con respiración de Cucmaul, está tequimérico, sí, pero se ve tranquilo, no se ve agotado, no se ve descompensado de esta parte o no se ve que fuera un conflicto inmediato. Ahora sabemos que claramente un paciente compensando respiratoriamente de esta forma podría terminar eventualmente agotado, pero no parece ser la situación actual. Dentro de eso, en el caso, justamente las preguntas eran hacer el análisis ácido-base del caso, llegar al diagnóstico ácido-base, tratar de identificar cuál es la causa del trastorno. Dentro de todo, la gran mayoría logró contestar bien las primeras, el análisis y el diagnóstico ácido-base general. Respecto a la causa del trastorno, todos se fueron hacia la causa clínica. La verdad es que la pregunta no estaba tal vez suficientemente especificada, pero iba más bien a buscar cuál era la causa metabólica del trastorno, cuál era la causa dentro del mismo análisis ácido-base. Y la pregunta final era con qué lo tratarían. Y la verdad es que ahí nadie dio una respuesta realmente satisfactoria. Bueno, continuando con lo que quedó pendiente del video de las respuestas de la prueba 1.4, el caso clínico de ácido-base. Dentro de ahí está el resumen de los parámetros y haciendo nuestra evaluación, lo primero que hacemos es agarramos el pH y el pH, si está bajo los valores normales de 7.4, con obviamente los rangos, determinamos que está con una acidemia. Si está sobre esto, sería una alcalemia. En nuestro caso, una acidemia. El bicarbonato y el base excess nos muestran que hay acidosis y el CO2 está bajo, por lo tanto está generando una alcalosis. Por lo tanto, el trastorno que se corresponde con el pH es la acidosis del base excess y el bicarbonato. Por lo tanto, el trastorno primario es una acidosis metabólica. Dentro de, el CO2 está bajo, por lo tanto nos refiere a una alcalosis. Está compensando. El tema que tenemos que analizar es si la compensación es adecuada o no es adecuada. Ah, y otro dato aparte, el paciente clínicamente se veía bien, se veía tranquilo. Se veía así, estaba taquimnéico, pero no se veía con un gran uso de musculatura excesoria, no se veía con dificultad para la respiración, no se veía agotado o exhalo. La compensación numéricamente, ¿es adecuada o no es adecuada? Ahí usamos la fórmula de Winters para ver la compensación de acidosis metabólica aguda. La fórmula de Winters justamente es bicarbonato por 1,5 más 8, y eso tiene un rango de más menos 2. Con nuestros valores, tenemos un bicarbonato de 5 por 1,5 más 8, nos da 15,5. En un rango de 13,5 a 17,5. Y el CO2 que teníamos es de 20, por lo tanto está fuera de rango, está alto para lo que tenemos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no está suficientemente compensado este cuadro? ¿Por qué está generando este nivel de acidosis respiratoria, por así decir, que es un nivel relativo? Y aquí hay varias causas que debemos incorporar en nuestro análisis. Uno, cuando el bicarbonato es bajo 10, la fórmula de Winters falla, y por lo tanto no nos da valores adecuados. Esa puede ser una causa de que no tengamos el valor esperado, que el valor medido no sea igual al esperado. Otra causa que puede ser es que el paciente francamente se está agotando y justamente no sea capaz de compensar lo que necesita compensar. Y finalmente, la otra causa posible es que en los procesos hiperagudos que se producen, el paciente no ha llegado a la compensación adecuada. Ejemplo, un paciente que convulsiona, hace una gran acidosis metabólica inicial por la hiperlactatemia, y el paciente dentro de los 15 minutos siguientes, la parte respiratoria no ha alcanzado a compensar lo suficiente. Y por lo tanto, esta es otra de las causas que puede generar una falta o que el CO2 sea más alto de lo que yo esperaba. Y aquí es cuando debo correlacionar con la clínica. En mi paciente, la verdad es que no se veía agotando. Hay que tenerlo siempre en mente, pero no parecía un paciente agotado que tenga que compensar la parte ventilatoria con apoyo. Y sí, probablemente, el hecho de que no tenga los parámetros como los quiero, o que no esté en el esperado, va a hacer que lo recontrole más seguido. Pero no es un paciente que clínicamente diga en este momento está agotado. Por otro lado, el cuadro ya lleva por lo menos más de 12, 18 horas y probablemente más de 24 horas. Por lo tanto, no es un proceso hiperagudo que no ha alcanzado a compensar. Lo más probable que este caso sea que el paciente esté compensando bien, pero justamente como tengo un bicarbonato de bajo 10, sea la excepcional arregla en cuanto a la fórmula de Winters. Hasta ahora tengo un diagnóstico por lo mismo de una acidosis metabólica con compensación parcial respiratoria. Tal vez algo de acidosis respiratoria secundaria, pero no pareciera que se estuviese agotando el paciente. Y aquí vienen las preguntas más interesantes. ¿Qué compone esta acidosis metabólica? ¿Y cómo decido cuál tratamiento darle? Y la verdad es que nuestra fórmula clásica y nuestro análisis clásico nos da poca información de esto. ¿Qué va a hacer? El paciente está acidótico, necesita volumen, está deshidratado. ¿Pero qué tipo de volumen necesita? ¿Qué otras cosas necesita? ¿Cómo decido cómo enfocar el caso? Y aquí vienen justamente los enfoques de los análisis de Stewart, en cual incorporamos el SID, que es el Strong-Jong Difference, y el SID, que es el Strong-Jong Gantt. El primero, el SID, es un concepto bastante simple, que es la diferencia de Jones Fuerte. De la forma simplificada que nosotros proponemos usar, lo que claramente no se nos ocurrió a nosotros, es justamente hacer el análisis del sodio menos el cloro, que lo normal me debiese dar un rango de 38. Si estoy bajo lo normal o bajo 38, esta diferencia de Jones Fuerte se ha achicado, significa que estoy dejándole menos espacio a los ácidos libres y por lo tanto le estoy dejando menos espacio también al bicarbonato. El bicarbonato se desplaza en sus curvas de disociación y por lo tanto disminuye. Al pasar esto, al disminuir la diferencia de Jones Fuerte del 38, que es lo esperado, se genera acidosis metabólica por esta causa, por la causa de Jones Fuerte. Y justamente en este caso, la diferencia de Jones Fuerte, que es 120, que es el sodio menos 106, que es el cloro, es de 14. Ha disminuido hasta bastante bajo 38. Aquí hay un gran componente de acidosis por culpa de los Jones Fuertes. El SID justamente me sirve para analizar un poco más en extenso el SID y otros componentes. ¿Qué uso en el SID? En el SID uso como componente principal el Base Excess, que me habla de cuánta base me falta, si hago un análisis solo de la parte metabólica, saco la parte respiratoria, tengo el Base Excess y el Base Excess me dice cuánto me falta para poder compensar esta acidosis, para llevarla a cero, o para llevarla a un pH neutro. Cuántos, cuántos, como se llama, cationes me faltan, cuántos, o sea, cuál es la relación de cationes y aniones, y cuántos ácidos extra tengo, o cuántos buffer debería poner, por así decir, para compensarlo. Entonces, y acá hago el análisis a través del SID, de cuánto de este Base Excess se explica, o de la acidosis metabólica se explica por básicamente tres componentes. Cuánto de este Base Excess se explica por el SID, o la diferencia de aiones fuertes, cuánto de este Base Excess o acidosis se explica por la albúmina, y cuánto, que son en general el resumen de todos los aniones débiles, y cuánto de este Base Excess se explica por el láctico. Justamente, y así voy haciendo la diferencia, estos tres componentes, que si me explican la acidosis total o no, y cada uno por su parte, cuánto me explica esta acidosis, y si es que queda algo de Base Excess sin estar explicado, lo cual me habla justamente de que hay otros ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos o inorgánicos, exógenos o del mismo paciente, que me están generando más acidosis. La fórmula, se las dejo ahí abajo simplificada, es el SID, es el Base Excess menos el 38 menos el SID, más la albúmina y menos el láctico. Aquí no vamos a profundizar hasta la, por lo menos la próxima semana en la fórmula, pero vamos a ir viendo el primer componente de esto. Dentro del SID, justamente aquí, vamos a ver el primer componente, que es la primera parte de la fórmula, el Base Excess menos el 38 menos el SID. ¿Cuánto del Base Excess está explicado por esa parte, por los iones fuertes, por la diferencia de iones fuertes? Y aquí podemos ver que el Base Excess en mi fórmula era 22 y el SID era 14, por lo tanto, si le resto los 38, me queda 24. 22 menos 24 ya me da 2. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir simplemente que toda, toda la acidosis metabólica de este paciente está explicada por la diferencia de iones fuertes. Prácticamente no hay componente láctico acá, prácticamente la albúmina no está generando más acidosis. De hecho, probablemente lo contrario, esté generando menos acidosis a un paciente que tenga menos albúmina y por eso el valor me da positivo. Y fuera de eso, el láctico tampoco está influyendo, generando algo relevante. Aparte de eso, a través de esto, sé que como todo está explicado por esto, no tengo otros ácidos, ni exógenos, ni orgánicos del mismo individuo, dando vuelta, que me estén generando mayor acidosis. Esta acidosis metabólica en su totalidad se explica por la diferencia de iones fuertes. Y saber esto me permite justamente guiar mi tratamiento. Dentro del tratamiento, claramente es un paciente que requiere volumen, está deshidratado, ha tenido pérdidas abundantes y se ha hecho probablemente de manera subóptima durante la noche. Por lo tanto, voy a volumizarlo de la forma tal vez un poco más agresiva. ¿Apoyo de ventilación mecánica no invasiva que algunos respondieron en la prueba? Puede ser, pero la verdad, como les decía desde un principio, al correlacionar con la clínica no pareciera un paciente que se está agotando, por lo tanto, no es algo estrictamente necesario ahora y probablemente tampoco lo va a ser necesario si manejo bien a este paciente. Y aquí viene el gran pero. ¿Cómo lo apoyo? Necesita volumen. ¿Cómo lo hago? Puedo usar suero fisiológico para aportar el volumen, pero el suero fisiológico tiene una diferencia de iones fuertes de cero. Justamente tiene 154 mil equivalentes de sodio y de cloro, por lo tanto, el SID es cero. Como les expliqué, mientras el SID o la diferencia de iones fuertes es menor, más acidosis produjo. En este paciente, justamente el SID o la diferencia de iones fuertes es lo que está produciendo la acidosis. Tengo una diferencia entre sodio y cloro pequeña. Si sigo aportando fisiológico, voy a seguir reduciendo esta diferencia. Por lo tanto, voy a seguir produciendo más acidosis, que es lo tradicionalmente conocido como acidosis hiperclorémica. Ahora, por lo tanto, usar fisiológico en este caso es una mala opción. Si sigo aportando fisiológico, lo voy a volumizar, lo aporto en ese sentido, pero no estoy barriendo acidos inorgánicos, ya que no tengo causa de la acidosis por esta. No voy a estar barriendo láctico, no voy a estar mejorando mucho la perfusión en este paciente y voy a estar deteriorando la causa principal de su acidosis. El ringle lactato, en general, es una bastante buena herramienta, ya que la diferencia de iones fuertes es perfecta. No es 38, pero se acerca bastante a 38, con sodio de 130 y con cloro que andan entre los 110 y 114. Por lo tanto, sí tiene una diferencia bastante más adecuada que el suero fisiológico. Por lo tanto, sería una buena opción en este caso, aunque la verdad es que no perfecta. No corregiría de gran manera la diferencia de iones fuertes, pero al menos no la empeoraría. Pero el gran problema de esto es que mi paciente, este paciente está hipercalémico y el ringle trae potasio. Por lo tanto, es una opción regular en este caso. No es la mejor opción. Dentro de existen otras soluciones, la verdad, en el mercado aquí nosotros no tenemos mucho acceso. Y existe una solución que todos tenemos acceso, que es el bicarbonato 1 sexto molar. El bicarbonato 1 sexto molar es prácticamente lo mismo que un suero fisiológico, pero que no trae cloro. No es hiperesmolar como cuando pasamos como el bicarbonato extremadamente concentrado o cuando se usan ampullas de uno molar, que yo por lo menos estoy totalmente en contra de su uso. Pero el bicarbonato 1 sexto molar, por otro lado, es un equivalente a un suero fisiológico sin cloro. Claramente, si yo tuviese alguna solución que traiga sodio y no traiga ni bicarbonato, ni cloro, ni otro, sería lo ideal. Pero esa solución por ahora no existe. Y en general yo necesito un buffer para poder tener una solución con sodio. Necesito tener algún anión que compense el catión. Por lo tanto, difícil que tenga una solución de solo sodio. En suma, al ser una solución de sodio sin cloro, que trae el bicarbonato, que el bicarbonato lo voy a poder ir eliminando a poco a través de la respiración, me va a servir para ir corrigiéndose. Trae 150, 140 mil equivalentes de sodio sin nada de cloro. Por lo tanto, la diferencia de iones fuertes es bastante grande. Mi paciente estaba aquí y al ir aportándole la solución, voy a ir disminuyendo de forma progresiva el cloro. Por lo tanto, voy a ir aumentando la diferencia de iones fuertes, voy a ir alcalinizando por este método al paciente. Y justamente voy a ir corrigiendo la causa de que yo identifiqué que correspondía a toda la acidosis metabólica. ¿Qué pasó en este caso? En este caso se hizo esta identificación. Se suspendieron todos los aportes de suero fisiológico. Se suspendieron los aportes de sueros glucosados con hartas cargas de NACL y KCL que justamente no me estaban contribuyendo al caso. Y se empezó a bolemizar de forma inicialmente cuidadosa con bicarbonato en sexto molar, teniendo cuidado de que no se congestionara, ya que era un paciente que tenía otras patologías, tenía algún nivel de falla cardíaca y otro. Entonces se partió de forma inicialmente cautelosa, partiendo a 100 ml hora. Se vio que toleraba bien, se aumentó a 250 ml hora, se le pasó a otro bolito de 250 ml y así se fue bolemizando hasta que empezamos a bolemizarlo a 300 ml hora. Terminamos pasando aproximadamente un litro de suero de bicarbonato en sexto a un litro y medio dentro de las primeras 6 a 8 horas y después se dejó de forma de mantención suero bicarbonato en sexto aproximadamente a 150 ml hora más la realimentación del paciente. Se mantuvieron los antibióticos, se mantuvieron todo lo demás. ¿Qué pasó con este caso? En esas 6 a 8 horas que hicimos nuestra primera intervención, este paciente pasó de ser un paciente extremadamente grave con una acidosis metabólica severa y que estaba en condiciones de al menos de un intermedio y que uno estaba pensando que podría requerir algún apoyo ventilatorio por falta de compensación. Pasó a ser un paciente que tenía un pH aproximadamente las 6 a 8 horas de 7.3 con una diferencia de un esfuerzo casi completamente corregida y en bastante buenas condiciones. Ya no estaba hiperventilando el paciente, ya no estaba taquimnéico, la compensación de la parte respiratoria estaba totalmente adecuada después de eso ya que le fuimos quitando esfuerzo al ir corrigiendo la causa metabólica y el paciente ya estaba en condiciones claramente no de alta pero sí de hospitalización en un médico quirúrgico o sala común para continuar la rehidratación, para continuar los antibióticos y ir viendo que todo siguiera en orden probablemente para estar de alta en 2 a 3 días. Si es que no hubiésemos identificado esta causa probablemente el paciente se hubiese seguido bolemizando con suero fisiológico, esto hubiese seguido dañando el riñón ya que la hipercloremia fuerza más al riñón para botarlo y compensarlo y genera daño renal agudo. Probablemente este paciente, ah y el paciente empezó a orinar bien después de las 2 o 3 horas de tratamiento inicial empezó a orinar sin ningún problema y claramente le quitamos carga al riñón. O sea, este paciente si es que lo hubiéramos seguido bolemizando con suero fisiológico hubiese aumentado el daño renal, hubiese aumentado la acidosis y en el peor de los casos de esa acidosis hubiese terminado con el paciente en ventilación mecánica y otros ya que no hubiese sido capaz de compensar y en el mejor de los casos si es que el paciente no hubiese dañado el riñón de forma definitiva y no hubiese, lo hubiese logrado compensar la hipercloremia por el suero fisiológico este paciente se hubiese demorado muchísimos más días en corregir esta acidosis metabólica ya que lo hubiese tenido que corregir solo a través de su riñón. Por lo tanto, claramente este conocimiento y este análisis fue bastante beneficioso para el paciente. Dentro de las drogas de secuencia rápida de intubación, nuevamente hicimos esta pregunta ¿cuánto se demoran en salir los efectos? La mayoría estaba un poquito más arriba de los tiempos estimados. Etomidato y Propofol 7 a 10 minutos. Quetamina, el efecto disociativo anestésico 7 a 15 minutos. Claramente la quetamina dura mucho más que eso, pero el efecto disociativo anestésico para el procedimiento dura hasta 15 minutos. Después de eso la quetamina empieza a eliminarse, empiezo con mi proceso de reincorporación del paciente en que empieza a volver con todos los trastornos y distorsiones de la realidad y ese proceso puede demorar 15 a 20 minutos más. Y después de eso el paciente despierta y queda con algún efecto analgésico por una o dos horas. La succinilcolina 7 a 10 minutos. Y finalmente el rocuronio donde hubo más errores. Acuérdense, el rocuronio a dosis de 0.6 miligramos a 0.9 dura alrededor de 45 a 60 minutos. Pero esas no son las dosis que usamos en urgencia, ya que son dosis que generan peores condiciones de vida aérea y se demoran mucho en llegar a las buenas condiciones de vida aérea. Se demoran más de un minuto y medio. Por lo tanto nuestras dosis de 1,2 miligramos por kilo, que son las dosis que se demoran alrededor de 60 segundos en tener efecto adecuado y son comparables a la succinilcolina, esas dosis se demoran dos horas en salir. Por lo tanto el paciente lo voy a tener paralizado por alrededor de dos horas cuando uso esas dosis. Y la pregunta final, ¿cómo calcular los likelihood ratios para un examen con sensibilidad de 80 y especificidad de 87%? Ahí les dejo las fórmulas. El R positivo se calcula como sensibilidad partido por 1 menos especificidad y el LR negativo como 1 menos sensibilidad partido por especificidad. ¿Qué me dicen los LR? Si los LR los ocupo para aplicar a un paciente con una probabilidad pretest, el LR positivo lo ocupo sobre este paciente. ¿Cómo modifica el examen si sale positivo y cuál es la probabilidad de tener la enfermedad después de este test? El LR negativo es lo contrario. Tengo una probabilidad pretest, le puso el examen, si el examen me sale negativo, ¿cuál es la probabilidad de seguir teniendo la enfermedad de este paciente si el examen salió negativo? Y los valores fueron del LR positivo 6,154 y el LR negativo 0,229. La gran mayoría tuvo bien esta respuesta y no tuvo problemas. Eso es amigos, nos vemos.